Aquí presentamos los 5 mejores cortafiambres. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Silvas 522 Schneider Cortafiambres. La máquina Silva es una cortadora de lujo con un disco de corte universal de acero. Viene con ventosas para una máxima sujeción, un enorme carro metálico y es fácil de montar. Además, se puede ajustar el tamaño del corte a la cuchilla. Trabajar con esta máquina le proporcionará un corte perfecto, así como seguridad y estabilidad. Es el modelo más asequible de la gama, y los usuarios alaban la adaptabilidad y la calidad del equipo. El equipo Krups es diminuto y ligero, pero extremadamente eficaz, gracias a su cuerpo metálico. Dispone de un mecanismo de corte que puede ajustarse para rebanar prácticamente cualquier artículo y sacar grandes trozos de carne. Es una máquina con una gran bandeja que se puede mover para facilitar el corte. Además, cuenta con mecanismos de seguridad antideslizantes en la base para poder realizar los cortes con total confianza de que la máquina se mantendrá estable. Su valor es proporcional a sus capacidades. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. RGV Luso 195 GL, Cortadora de Fiambres. Si desea utilizar la máquina cortadora con frecuencia, la máquina cortadora del fabricante RGV es muy recomendable. Es un electrodoméstico que funciona como una máquina de fábrica. Es un instrumento ligero y duradero, ideal para cortar carne, queso y verduras con extrema precisión. Es barato, y muchos de los que lo han utilizado afirman que es un instrumento robusto y fiable. Corta rápidamente, tiene un agarre firme y es fácil de limpiar. Número 2. Corta fiambres Richter E16 Duo Plus. Este cortador de carne es un aparato de cocina completo. Tiene un disco de corte múltiple de acero inoxidable de primera calidad. Ofrece una función de ajuste del grosor para cortar una gran variedad de alimentos. También tiene protección para las manos para un corte suave y seguro. Aunque no es barato, es una excelente inversión si se tienen en cuenta todas las características del producto. Cuenta con una caja para guardar el cable y un cierre de seguridad. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Spice SPP 017 S Paprika Corta Fiambres Profesional Presufusione Gardino. Este cortador de aluminio, fabricado en Italia, tiene una hoja de metal de 25 cm que corta todo lo que pasa en finas rodajas. Trae una afiladora así como un dispositivo de lubricación para engrasar la máquina. Es un aparato robusto, fiable y resistente. No es barato, pero los que lo tienen dicen que es un equipo de alta calidad, sencillo de manejar, grande y que rinde bien. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.